Hola amigas, soy Hilda. Aquí les traigo una compra muy buena de la tienda CVS. Es poquito, pero Moneymaker y algunas cosas muy, muy baratas. Con el Moneymaker se pagan los demás, entonces está súper bien. Bueno, aquí voy a comenzar con los Purcell. Este jabón, estos están esta semana a $4.99. Aquí está. Pero si compramos 20 de estos productos o más, nos van a dar $7 en Extra Box. Y entonces, para eso, hay un cupón que salió este domingo pasado de $2. Y si no tienen este también, yo imprimí de cupones.com $3. Entonces, me salió mejor porque es un dólar más para cada producto. Entonces, van a agarrar cuatro. Yo lo hice en dos tarjetas, como pueden ver, hice los de bolitas y en la otra tarjeta lo de líquido. Pero es el mismo precio, ¿ok? Aquí está. Están a $4.99 por 4 serían $19.96. Menos $3 a dólares de cupón. Cuatro cupones de esos serían $12 de cupones. Sería pagar $7.96. Y nos regresan $7. Haciendo todo por $0.96 los cuatro. Pero si tienen Saving Star, hay un rebate de $2 en la compra de uno. Entonces, está mejor. Le sale gratis con ganancia. Yo ya lo había hecho en Friday y entonces ya no lo tenía. Pero si ustedes lo tienen, aprovechen ahí, ¿ok? También si tienen el cupón de $2 como este, entonces pagarían $3 más. Sería pagar todo $3.96 por los cuatro, ¿ok? Que de todas maneras, $1.99 por cada uno está a buen precio. ¿Ok? Bueno. También tenemos los Chic. Estos rastrillos, pueden escoger esos. Y estos califican, están a $5.99. Aquí están. $5.99 y cuando compran más de $15, les van a dar un extra box de $5. Entonces, están a $3.99. $5.99 y hay cupón de $3. Ok, que salió también este domingo. Ok, vamos a pagar $2.99 por cada uno. Entonces, en los 3, a $5.99 salen $17.97. Pero vamos a dar tres cupones, son $9. Vamos a pagar $8.97, pero nos regresan 5 en extra box. Viene siendo $3.97 entre los tres, a $1.32 cada uno, que se me hace buen precio también. Bueno. También estos Maybelline están gratis y con ganancia de $3. Déjenles muestro. Esta oferta dice, ya ha estado cada semana, lo mismo, lo mismo, casi. Ya se la saben. Estás $3.99 en dos. Nos van a dar $5. Ya con eso ya viene saliendo una gratis, ¿verdad? Pero hay cupones de $1. También salieron el domingo pasado. Vamos a pagar. Serían $7.98 menos la máquina roja de un cupón de $4 dólares. Entonces, está súper bien. Y dos cupones de estos de $1 dólar. Vamos a pagar solamente $1.98 y nos regresan $5 dólares. Entonces, sale gratis con una ganancia de $3.2 de Moneymaker. Se me hace súper bien. También los Shampoo L'Oreal. Estos están, si compramos $15, nos van a dar $5 dólares también. Entonces, para estos vamos a pagar. Tenemos este cupón de $4 dólares en dos o este de $2 dólares en uno. Salió en el mismo libro de la semana pasada. Entonces, serían $16 menos $8 dólares de dos cupones de estos o cuatro de estos. Estos van a ser $8 dólares a pagar y nos regresan $5. Sale a $3 dólares en los cuatro o $0.75 cada uno que está a buen precio. Y como les digo, con los de ganancia de acá se paga, ¿ok? También los Cover Girl, estos están igual, compran dos y nos dan cinco. Estos lapicitos, es lo más barato. Están a $4.59 y por los dos son $9.18. Pero hay un cupón este que dice que en cualquier producto Cover Girl de los ojos. Entonces, vamos a dar dos de esos. Son $2 dólares menos. Sale $7.18. Pero nos regresan $5. Viene siendo un total de $2.18 entre los dos. A $1.9 que se me hace buen precio. Por esos lapicitos. También estos, Colgate, estos están a $2.99. Y nos regresan $2 dólares cuando compramos uno. Límite dos, entonces yo agarré dos. Había unos Blinkies ahí en la tienda de un dólar. Entonces yo agarré dos. Si no, también chequen en los dentistas. Siempre pregunten, es ahí en la recepción. A ver si tienen cupones. Yo tenía dos de esos. Eran $3.98. A pagar. Me regresaron cuatro. Salen gratis con dos centavos de ganancia. También el chocolatito, pues ya no lo tengo aquí. Pero estaba $0.99. Menos $0.74. De la máquina roja que nos da. Sale a pagar de $0.25. El chocolate, pueden escoger en esos. Pues se me hace buen precio. Con una Cora. Bueno, pues creo que es todo esta semana. Espero que estén bien. Que lo entiendan y busquen sus productos. Y ahí les subo más tarde uno de Walgreens y uno de Riding. Ok, cuídense. Gracias. Bye. Bye. Gracias por ver el video.